El último bloque horario de Para el Pueblo lo que es del Pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Rubén Fanesi va a presentar a nuestro entrevistado del momento. El compañero Néstor Gorojoski, pensador, especialista también en política internacional, un hombre que es uno de los compañeros que más sabe de la cuestión china, de la Argentina, pero también de otras cuestiones internacionales, también nacionales. Compañero también referente de la agrupación Patria y Pueblo. ¿Cómo estás, Néstor? Muy contento de estar contigo, mando todos mis saludos a la audiencia, que espero que no se aburra. No, nunca, nunca que te sacamos fuiste aburrido, nunca. Nuestro objetivo es no aburrirnos con cosas que tienen contenido, ese es nuestro gran objetivo, Néstor. Exactamente. Está acá en la mesa Marcelo Dualde. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bien, bien, bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo Guillermo y Rubén que ya habló con vos. Salud, mi salud. Bien, un abrazo. Vos sabés que estábamos mirando, hablando de China, estábamos mirando La Nación, bajada en tapa, ¿no? Arriba, arriba de la página principal, en la tapa. China amenaza a Estados Unidos con un eventual conflicto. Esa es la versión de La Nación, por supuesto. El canciller King Gang advirtió que la Casa Blanca se ha desviado del camino sensato y racional al liderar un cerco alrededor de su país. Reclamó un cambio de rumbo. ¿Cómo lo lees vos esto? No, no, por supuesto, no como La Nación, ¿no? No, yo lo leo como lo lee el Financial Times. Hoy el Financial Times, vamos allá que estamos diciendo cosas divertidas, saca la noticia de que con estas actitudes de Estados Unidos, no el gobierno chino, pero todos los grandes inversores y capitalistas chinos están empezando a sacar la plata que tienen en los bancos de Occidente. Así que... Eso te resulta gracioso, te resulta gracioso eso. Pero por supuesto que me resulta... Derrumbe Occidente. Claro. Bueno, vos sabés que yo siempre recuerdo cuando hablo del tema de China y Estados Unidos, algo que curiosamente recordaban los más lúcidos seguidores de Donald Trump en aquella oportunidad que quisieron tomar en el Capitolio. Me asombró descubrir que los tipos conocían esto que voy a contar ahora, porque estaban unas pancartas como justificativo para que no entrara al gobierno un partido político que según ellos iba a ir a la confrontación directa con China sin medir las consecuencias, que eran las demócratas, ¿no? Cuando... Cuando... Ustedes sabrán que cuando terminó, digamos, la guerra civil en la Unión Soviética recién fundada, todavía ni siquiera se llamaba Unión Soviética, era una federación de comunas, digamos, de Estado... Soviética significa comuna. El país estaba devastado, destruido, entre las guerras, las represalias, las invasiones, el sabotaje de los propios dueños de medios de producción... En fin, la verdad, y además, digamos, el fracaso de la revolución en Europa, con la cual contaban, especialmente en Alemania, Lenin y sus seguidores y amigos como Trotsky para afianzar una revolución socialista, que ellos sabían que en Rusia no podía haber socialismo porque el país estaba muy atrasado. Pero dijeron, bueno, somos la chispa de la revolución mundial que va a empezar por Alemania. Les salió mal. Entonces, este, se encontraron con una situación espeluznante. En medio de esa situación, para dar una idea nomás de lo que pasaba, el presidente de un lejano país, un país que los rusos ni conocían, prácticamente ninguno lo conocía, les mandó 6 millones de toneladas de dólares, no me acuerdo si libras en trigo o 6 millones de toneladas en trigo. Eso se llamó Hipólito y Ligoyen. El país estaba en la hambruna, en la hambruna, se morían de hambre por las calles, era un desastre, todo estaba parado. Entonces, Lenín, les dijo a todos los bolcheviques que habían vivido prácticamente en estado de guerra social permanente contra todos los enemigos de clase, digamos, vos mirabas feo a un bolchevique, el tipo te declaraba enemigo del socialismo y te mandaba, bueno, te hacía matar, que era un poco, pero ese era el clima, digamos, era vivir o morir. Y todo estaba nacionalizado y socializado, ¿no? Como está todo socializado y nacionalizado adentro de un cuartel, digamos, porque era realmente eso. Entonces Lenín dice, miren muchachos, así no va a andar, porque acá lo que tenemos que hacer es producir los medios de producción para poder empezar a tener ropa propia, utensilios propios, alimentos, alimentos, todo, había que empezar a desarrollar eso. Y les decía, miren, la manera que la humanidad encontró para hacer esto se llama capitalismo. Entonces nosotros vamos a hacer una cosa, los bolcheviques, que además somos un partido único, porque después de todo lo que pasó en la guerra civil nos quedamos como partido único, no es que lo quisiéramos, fue un resultado del horror que tuvimos que vivir, vamos a desarrollar núcleos de capitalismo dentro del país, dominando las alturas principales de la economía de una manera controlada y cuidadosa para poder empezar a hacerles comida. Bueno, se armó un revuelo que no se las cuento, se armó un revuelo que no se las puedo contar, porque claro, gente que había jugado la vida por el socialismo de golpe le dicen, no, vamos por el capitalismo. Hubo un gigantesco lío, un problema muy grave estuvo Lenín en ese momento que lo planteó en un congreso del Partido Comunista, y al final logró ganar. ¿Y cómo hizo para convencer a sus compañeros y a sus camaradas de que ese era el camino que había que seguir? Les dijo la siguiente frase, que es lo que dio vuelta a las votaciones adentro del Congreso, y en esa época todavía había una gran democracia interna en el Partido Comunista ruso, más soviético, ¿no? El tipo le dijo, miren muchachos, los capitalistas son tan codiciosos que hasta van a comprarnos, a vendernos la soga con la que los vamos a colgar. Esa frase... La recordaba, la recordaba, sí, sí. Esa frase apareció entre los manifestantes pro Trump. ¿Y por qué? Porque lo que hizo China con las reformas de Deng Xiaoping y el acuerdo con Nixon y con Kissinger fue venderle al gran capital norteamericano la soga con la que ahora se empezó a orcar. Hizo una serie de acuerdos para introducir controladamente el capitalismo en China, y eso sí, cualquier fábrica que llegara a la China tenía que entregar todos los procesos, o sea, tenía que mostrar todo cómo hacía la producción. No podía quedarse con nada, si no, no había negocio. Los capitalistas norteamericanos dijeron, pero acá hay como mil millones de chinos muertos de hambre que nunca nos van a alcanzar en nada. ¡Meta! Le damos todo. Bueno, le vendieron la soga. Le vendieron la soga. Eso es lo que pasó. Por lo tanto, ahora, el gran capital chino, que se está basando en los 1.500 millones de habitantes de China, más todo el resto del mundo, que convirtió a la China en la fábrica del planeta, en la fábrica del planeta, ahora se da el lujo de no decir nada más que una declaración como la que efectivamente hizo, en respuesta a la amenaza norteamericana, digo cuál, el chino este, la respuesta es, los banqueros sacan la guita, dicen, bueno, nos quedamos en China, no metemos la guita afuera, se acabó. Para no tener problemas diplomáticos, Néstor, se llama King Zhang. Claro, claro, porque el marco, claro. ¿No es el chino este? ¿Dónde te escuché? No, no es el chino este, es King Zhang. Digo porque está escuchando alguno de las marcas. Algún chino. No, no sea coa, no sea cosa, claro, no sea cosa, gracias, muy amable. Sí, hay que tener cuidado, sí. Bueno, nada, eso pasó. No, entonces lo que pasa simplemente es que en realidad aquello de los cuales depende el dueño del diario La Nación, o sea, Macri, Macri depende de Estados Unidos, a diferencia de la vieja oligarquía que tenía su juego propio, incluso contra el imperio británico, que tenía su juego propio, eran asociantes, estos son dependientes. El pro y toda la ralea que surge de su irradiación nuclear, malévola, mefítica y cancerosa, son todos, son todos, creo que están, ¿no? No, para no ser la larga, digamos. Para no ser la larga, claro. Para no ser la larga, porque además hay que agregar letal. Porque acá tienen muchos muertos sobre los hombros ya, ¿eh? Sí, exacto. Sí, van a tener más, van a tener más. Sí, sí. Ayer, vos sabés que ayer escuchaba a un compañero trojo que se escucha por C5 en los martes a la noche, que decir que las condiciones que tenía Cámpora y Perón proscripto en el 73 no es lo mismo que ahora porque estaba Lanús, se había una dictadura. Yo no sé si hay tanta diferencia ahora, ¿eh? Con estos muchachos. No, yo tiendo a coincidir con esa visión, pero vamos a empezar por el principio. Lo que yo creo realmente es lo mismo que dijimos los compañeros de Patria y Pueblo apenas Macri hizo su último discurso ante las cámaras, ante el plenario legislativo, el primero de marzo del 2019, digamos, antes de las elecciones. Ese discurso fue una declaración de guerra del pueblo argentino. Nosotros en ese documento que sacamos en ese momento dijimos algo muy simple. Acá no se trata de que proscriban a Cristina Fernández de Kirchner o que tomen de rehén a Milagro Sala. Acá se trata de que proscriben al pueblo argentino en el ejercicio de sus derechos democráticos y le prohíben al pueblo argentino cuestionar el orden vigente a través de dos personas. A través de dos personas. Es mucho más grave que la proscripción de una sola persona. Ahí se podría discutir desde el punto de vista técnico si Cristina está proscrita. No está proscrita como Perón en el sentido de que no ha habido una obligación de exiliarla, etcétera, etcétera. Pero sí existe la amenaza de proscripción. Abro un paréntesis chiquitito. Frente a esa amenaza, dicho sea de paso, más allá de todas las polémicas que hay en la interna peronista, etcétera, etcétera, y las cosas que se digan, que se dijeron, que no se digan, Alberto Fernández fue taxativo. Si la sentencian, yo la indulto inmediatamente. O sea, esa es una ventaja. Es una ventaja que en la época de la Nuce no había. Sí. En la época de la Nuce no había esa ventaja. ¿Y vos crees en eso, Néstor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el objetivo, es clarísimo que el objetivo de Alberto Fernández es el de ir a un espacio donde él va a dirimir fuerzas con otras fuerzas del peronismo. Lo creo de verdad. Lo creo de verdad. Me parece que además es lo más lógico, es lo que más le conviene hacer. Pero vos sabés, Néstor, que el indulto, tengo entendido, que no le da la posibilidad... O sea, que no la absuelve de las causas. Es indultada y queda condenada. No, indultar significa... Ah, bueno, bueno. Por eso está la cuestión de la inocencia. Indultar significa el presidente en ejercicio de los derechos que le otorga la Constitución. Derechos que el presidente tiene porque la Constitución se escribió en una época de guerras civiles. No hay que olvidarse. Indulte, declara inocente a tal o cual ciudadano por los vicios de tramitaciones. O sea, por eso, a diferencia de los compañeros que dicen está proscripta, en realidad cuando Alberto dice, no, 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 es inocente, está yendo mucho más a fondo. Mucho más a fondo. Y mira que vos sabés que yo no me he hecho en esa interna, pero ya que estamos, yo pongo esta aclaración. Decir que Cristina es inocente si sos el presidente de la nación, es mucho más duro que decir que está proscripta si sos un militante de base. Es infinitamente más duro, porque si es inocente, la tenés que indultar. No hay otra. Me parece que encierra una pequeña trampa eso, porque la fuerza que tiene estar contra la proscripción no es la misma fuerza que tiene para... Cristina es inocente. Y creo que... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo creo que ambas movimientos van a terminar confluyendo. Es lo que yo deseo, además, que suceda. Lo que digo es que son, digamos, en realidad, si los compañeros del peronismo... Vos sabés que nosotros en Patria y Pueblo somos socialistas de izquierda nacional. Entonces esto más lo sufrimos que lo vivimos. No como el pueblo argentino. Dice, pero están jugándose el destino de la patria en una interna. Bueno, digo, lo sufrimos más que lo que lo vivimos. Entonces nosotros lo vemos un poco... No de afuera, porque estamos adentro, porque somos argentinos. Pero lo que vemos es un movimiento que si se maneja bien, su rayo, si se maneja bien, y me gustaría que así fuera, que los participantes de él se dieran cuenta, es un movimiento de piensas perfecto. Porque por un lado está la voluntad de movilizar en contra de la proscripción, insisto, y su rayo, del pueblo argentino, en la figura de Cristina. Sí, sí. Porque si a los gorila les conviniera, si ellos vieran los números y dijeran, no, no, boludo, dejemos que Cristina participe, porque va a perder contra nuestro candidato, que podría ser no sé quién, la madre de Calcuta, no sé, no importa. La madre Teresa de Calcuta, tenemos, le va a ganar a Cristina. La monja Peloni, por ejemplo, ¿no? Ponemos a Cristina contra la Peloni, gana la Peloni. Ponemos un ejemplo, ¿no? No sé si van a recurrir a eso, porque ya tuvieron una santa en la provincia de Buenos Aires a la que no le fue bien. Ya lo sé. Pero digo, lo que se quiere decir es que si encontraran ese candidato que le ganara a Cristina, entonces no la proscribirían. Esta es la perversidad de la situación. Sí, sí. Esta es la perversidad. Está claro, está claro que es como la acción de oro, digamos, la prohibición. Porque lo que importa es proscribir al pueblo. Claro. Ellos lo que buscan es proscribir al pueblo por la manera que sea. Eso es todo lo que les importa. Es peor todavía, en cierto sentido, perdón, que lo que sufrió Perón, que fue horrible. Que fue horrible. O sea, porque en realidad Cristina está en una situación en la cual si la proscriben, bueno, no sé, digamos, si la proscriben y queda todo tranquilo, no puede presentarse. Ahora, si no la proscriben y es derrotada, ¿pero le van a tirar encima la séptima flota? Sí, sí, claro. Es mucho peor el daño ahí. Claro. Por eso... No, bueno, no, está... Que termina, termina porque quería pasar a otro punto. Ok, un último detallecito. Por eso yo creo que en realidad lo que hay que hacer es lo que se hizo en 2019, conjugar fuerzas disímiles dentro del campo popular. Alberto tiene una postura, Cristina tiene otra, pero ambas pueden concluir en un movimiento de piensas que le impidan al gorilaje podrido que tenemos hacer lo que quiere hacer. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo. Pero siempre y cuando uno de los dos sectores no se ponga bajo las instrucciones del FMI y decida no discutir, no hacer nada y hacer el ajuste que... Pero el que está siendo masa. Exactamente. Bueno, pero masa no fue puesto por Alberto. Masa se lo impusieron a Alberto. Es todo mucho más complicado, creo yo. Sí, sí, es verdad. Yo creo que el peronismo tiene que aclararse unas cuantas cosas adentro de sí mismo. Es verdad, pero vos sabés que a mí no me preocupan las características... No me preocupan, digamos, las formas en que se va a resolver el problema económico. Me preocupa la conducción del proceso político. A mí me preocupa la conducción. Me parece que en las bases yo siento que se necesita una conducción firme. Ahora, después el camino... Podemos conversar el camino que busca... Porque quizá esta Cristina busque un camino parecido al de masa. Pero yo creo que la conducción de Cristina es diferente a la conducción de Alberto. Y en eso también escucho mucho a lo que dice nuestro compañero más de base. Bueno, yo ahí es donde no quiero... Porque eso que acabas de decir, y yo lo respeto, de verdad, vos sabés que lo respeto, es de alguna manera una disputa interna dentro del peronismo. Entonces yo no puedo meterme a dirimir cuál es la conducción o cuál no es la conducción. Por eso te decía, yo la disfruto o la sufro, porque el fin de nuestro palo, y creo que nuestro palo es un aporte importante al poder decir estas cosas, pero que... Pero Néstor, si se acepta ir a una interna, y se cumple el viejo apotécnico peronista, bueno, el que gana conduce, y el que pierde acompaña. Si se cumple eso, entonces yo estoy de acuerdo. ¿Ah, no es el que gana conduce y el que pierde sabotea? No, no, no. Yo quiero creer que se ha cumplido eso históricamente. Ahí está el problema, ahí está el problema. Yo entiendo eso, pero nuevamente, no me hagan hablar de cuestiones que no me competen a mí, aunque por supuesto tengo mi opinión, pero no me hagan hablar de cuestiones. Que conocemos perfectamente. No, y justamente me das el pie para ir al otro punto, que estaba muy interesante, que lo interrumpimos por hablar de manera interesante también de la cuestión nacional, que es que ibas a dar paso a explicar cuál era la amenaza yanqui ante China, cuál era la estrategia yanqui de esta amenaza. Bueno, la estrategia yanqui, bueno, en realidad la estrategia yanqui en general es destruir a China destruyendo primero a la Federación Rusa. Esa es su gran estrategia. Esa es su gran jugada. Todo lo que se está jugando en Ucrania ahora en realidad afecta directamente a la China. Por eso la China se ha puesto informalmente más a favor de Rusia que de los Estados Unidos. Porque sabe perfectamente la correlación de fuerzas, pero también sabe cuál es el objetivo final. El objetivo final de Estados Unidos es destruir al competidor que le ha surgido y que por vía económica se da cuenta que ya no puede destruirlo y que lo va a superar dentro de poco. Esta es la cuestión clave. O sea, lleva la disputa al terreno bélico, digamos. Absolutamente. Yo estoy convencido de que acá han privado algunas, por suerte hasta ahora, y espero que siga siendo así, algunas salvaguardias que se han pactado en un acuerdo entre dos altos funcionarios, uno ruso y uno norteamericano, cuando empezó la guerra en Ucrania, que dijeron, bueno, hasta acá no vamos a llegar. Porque si no ya estaríamos en la guerra nuclear. Eso serían los cancilleres, ¿no? Lavrov y... Sí, fueron Lavrov y Blinken, creo que es el otro, si no me equivoco. Lavrov y Blinken, digamos, de alguna manera acordaron, bueno, está bien, guerra nuclear. Me imagino que habrá sido Lavrov. Dijo, mira, loco, guerra nuclear no, porque si bien vamos a perder los dos, ustedes van a perder peor. Y le contó algunas cuestiones sobre el armamento nuclear que hizo, fue construyendo Rusia en los últimos diez años, o más precisamente desde que vio lo que pasaba en Yugoslavia en el año 1999, en los últimos catorce, quince años. Del que se sabe mucho menos del que tiene Estados Unidos, ¿no? Claro, pero lo que sí se sabe es que es terrible. Es terrible y no hay tecnología en manos de Estados Unidos ahora que nos pueda detener. Te doy un solo ejemplo nada más. Uno solo para después pasar a lo fundamental, porque no son los fierros lo que importan, sino la política. Pero para que te des una idea con qué fierros negoció Lavrov, ellos tienen un dron que no es un dron de aire, sino que es un dron submarino, que puede viajar hasta en algunos momentos a doscientos kilómetros por hora abajo del mar, a grandes profundidades, o medianas, dos mil metros, es indetectable a ese lugar, y portar una cabeza nuclear. Y plantarse, ponerle a treinta kilómetros de la ciudad de Nueva York. Abajo de la Estatua de la Libertad, por ejemplo. No, no hace falta, porque la amenaza no es que hagan volar la ciudad de Nueva York, sino hacer estallar una bomba termonuclear a una distancia suficiente de la ciudad de Nueva York como para que un tsunami radioactivo invada la ciudad. Esta es la amenaza. Esta es una, ¿eh? Hay muchas más. Los tipos lo tienen, y los yanquis eso no tienen cómo pararlo y lo saben. Entonces se ha llegado a un acuerdo no del terror, sino del hiperhorror. Bueno, vamos a hacer una guerra a ver quién gana, pero no vamos a llegar a ese límite. Básicamente los yanquis, digamos, que tienen siempre algunos locos que tienen la guerra mundial, y la guerra termonuclear. Yo me acuerdo Douglas MacArthur proponía bombardear con bombas atómicas la China, por ejemplo, en la década del 50. O sea, los tipos, digamos, se encontraron con un martes 7, digamos. Yo he visto una sola superarma rusa, una sola, y hay un misil que se llama Kinzhal, que se traduce como vaga, que, digamos, muestran, en un video muestran cómo cae en un lugar y revienta bajo tierra atravesando metros y metros y metros de hormigón y concreto. Ese es peluznante, vos no lo ves caer de la velocidad que trae. O sea, no lo ves caer. No lo ves caer. Te lo tienen que pasar en cámara lenta. Los yanquis negociaron contra eso y dijeron, bueno, está bien. Ahora, todo lo demás podemos. Bueno, todo lo demás podemos, ok. Los rusos dijeron, bueno, vamos a ver quién gana. Entonces, eso es lo que pasa en la parte técnica, en la parte política. Sí, vayamos a eso porque yo creo que lo bélico, esos límites que se ponen en una charla los cancilleres pueden ser superados. Bueno, pero la desaparición de la humanidad ningún presidente, ni siquiera el más loco presidente de Estados Unidos la quiere llevar sobre sus hombros. Sí, pero de todas maneras si se produce una escalada uno no sabe. No se sabe cuándo determina, claro. Pero estamos con la época de los misiles cubanos, en cierto modo, solo el territorio europeo que Rusia considera su zona de seguridad. Hasta ahí llegamos. Muy bien, ¿qué es lo que significa políticamente todo esto? Significa que Estados Unidos necesita detener a la China por mecanismos no económicos, porque no puede detenerla por mecanismos económicos, ni siquiera técnicos. China ya en este momento está a la cabeza de Estados Unidos. Digamos, hay unas 45 ramas de la industria moderna que son las que marcan la superioridad. En 37 de las 45. Esto es un estudio que se hizo hace poco también, curiosamente, en Inglaterra. Y acá, Néstor, siempre decimos que según el estatuto de la ONU de las Naciones Unidas, la sede de las Naciones Unidas tiene que estar en el país más poderoso económicamente. Por lo tanto, debería estar en Beijing, ¿no? No, porque se mire por el Producto Bruto Interno per cápita. Ah, claro, ahí dibujamos un poco. Pero, pero es como vos decís, es como vos decís, efectivamente, esa es la batalla que los norteamericanos, y yo estoy convencido, ya no pueden ganar. O sea, ya no la pueden ganar. Solamente, y se demuestra que no la pueden ganar en el hecho que han recurrido a una agresión militar, a lo que sería, por así decir, en este momento el guardaespaldas armado de la República Popular China, que es la Federación Rusa. Ahora, lo que pasa es que ellos calcularon muy mal, calcularon muy mal el potencial económico de Rusia y la profundidad que tenían ya los acuerdos y la materialización de los acuerdos en obras de infraestructura entre China y Rusia. Y creyeron que Rusia se iba a derrumbar con todas las sanciones. Y lo que hicieron en realidad fue derrumbar a sus mejores aliados adentro de Rusia que eran los oligarcas ultramigrarios. claro. Que le bloquearon la cuenta en toda Europa. Claro, pero le bloquearon la cuenta a sus aliados de Rusia. Rusia siguió andando tranquilamente. Le han comprado las empresas a los oligarcas o incluso a las empresas extranjeras. Le dije bueno muchachos no quieren petróleo ruso está bien no hay problema se lo vienen a otros en los chinos. Nuevamente derrotaron a la oligarquía como en el 17. Exactamente. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Entonces en este momento Estados Unidos está con un problema muy grave que lo obliga a encarar el ataque a la China directamente. ¿Y cuál es el encare que toma Estados Unidos? Bueno lo que quiere hacer Estados Unidos es transformar a Taiwán que es como las Islas Malvinas respecto a la China en un país independiente. Esto es. Esto es lo que quieren hacer. O sea faltar a su palabra porque cuando hicieron los acuerdos y que entre la OTAN Taiwán les importa poco quién entre con tal que derromper el pacto pero no pueden no pueden porque la OTAN digamos sería el Atlántico Norte tendrían que inventar una el Pacífico Norte pero no pueden no hay manera porque el problema es el siguiente es una situación muy extraña muy de esas que a uno le gustaría mirar desde Marte ¿no? Qué interesante eso que les pasa a la OTAN rícola qué boludo y no estar y no estar en el depósito de pólvora ¿no? pero Néstor Néstor te tengo que pedir redondear estamos llegando al final del programa no puedo dejar de preguntarte por Hugo Chávez acaban de cumplir 10 años de su muerte un 5 de marzo del año 2013 ¿qué significa? ¿qué diga de Hugo Chávez por Dios que no lo hayan dicho otros antes? no, no quiero quiero escucharte a vos ha sido el general Perón del siglo XX del siglo XXI perdón ha sido el general Perón del siglo XXI empezó en el año XX en el siglo XX pero la verdad es que se desplegó en el siglo XXI y en particular se desplegó después de tener su propio 17 de octubre que fue el famoso 12 y 13 ¿no? cuando los meten presos en la isla de Norchila y a través de un papelito un suboficial avisa al planeta que Hugo Chávez sigue siendo presidente de Venezuela remarco lo del suboficial es decir en un momento crítico de Venezuela Hugo Chávez utiliza la voz del más humilde de todos la voz del pueblo para decir yo estoy acá y a partir de ese instante los cerros bajan sobre Caracas toman la ciudad tal como el proletariado argentino tomó la ciudad de Buenos Aires para defender a su coronel decime y esa carta desde el suboficial no te hace acordar a esa otra carta que empieza diciendo mi chinita bueno claro 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 lo que pasa es que la carta de Hugo Chávez fue escrita clandestinamente fue escrita en un papelito y pasaba secretamente a alguien que se encargó en realidad este muchacho se jugó la vida para pasar esa información al resto del mundo todo lo que ha pasado en Venezuela con Hugo Chávez es lo que pasaba con Perón en la Argentina solo que a la manera tropical mucho más más potente digamos más jacarandoso más bolerística con ritmo chévere chico chévere chévere chico sí exactamente digo lo que digo en lo siguiente también y ahora un segundito en serio el comandante Hugo Chávez sobre las causas de cuya muerte alguna vez habrá que hacer una investigación profunda porque quedan muchos puntos oscuros el comandante Hugo Chávez en Venezuela puso los primeros ladrillos de algo que va a seguir adelante que es bajo el mando de Nicolás Maduro ahora el proceso de industrialización de Venezuela con un comando estratégico que está basado en las necesidades de la defensa nacional encarnadas en la fuerza armada de Venezuela pero es algo mucho más importante todavía vos sabés que Hugo Chávez está enterrado perdón no está enterrado está en un mausoleo en un fuerte que hay ahí cerca de Caracas el cuartel de la montaña el cuartel de la montaña exactamente ahora yo tuve el gusto y el honor de poder acercarme así a los restos de Hugo Chávez con una emoción que no te puedo contar eso hay que vivirlo por la avenida por la avenida de acceso en la avenida de acceso es una avenida embanderada ¿sabés cuáles son las banderas que orlan la avenida de acceso al mausoleo de Hugo Chávez? las banderas de la CELAC ese fue el gigantesco legado de Hugo Chávez a la humanidad yo diría que es llevar la idea de América Latina a un lugar más alto que el que había llevado Perón la idea de la unidad latinoamericana que Perón había empezado con el ABC y que rápidamente lo derrocaron y lo derrocaron un año antes a Vargas en Brasil y que era el sueño de San Martín y Bolívar claro era el objetivo de San Martín y Bolívar si uno lee los trabajos y los textos y los materiales propiamente de los participantes de la década de 1810 los del campo nacional porque ya en ese momento había gorilas actuando lo que descubre es que se dicen asimismos americanos o sea se dicen americanos bueno y el famoso testamento de Artigas yo argentino oriental José Artigas así empieza el testamento de Artigas bueno no era un sueño era una realidad que fue destruida por la astucia británica y la debilidad de las repúblicas como subproducto de la debilidad de la metrópoli española pero no no eso no era un sueño y justamente lo que Hugo Chávez hizo fue mirar hacia el sur obligar a Venezuela a mirar hacia Sudamérica Venezuela estaba mirando al Caribe a Estados Unidos a Miami y a Europa no miraba a Sudamérica eso es lo que yo rescato como fundamental de toda la gigantesca obra de Hugo Chávez suficiente para ganarse el odio de los yanquis lo cual ya está listo bien una última pregunta que acá me quiere hacer Marcelo Osvalde y te tenemos que despedir Néstor Néstor trayéndote a la realidad de nuestro país quería saber qué opinás de esta decisión de Alberto Fernández de enviar el ejército a Rosario el ejército ya actuó muy bien en la pandemia si uno lee la composición del lugar que hace el general Paleo en su reciente descripción de las tareas del ejército puede colegir que ninguno de estos oficiales que además está en contra de la continuidad de la democracia y digo más ningún oficial actualmente en actividad y tampoco ningún suboficial ha sido cómplice y se ha ensangrentado con sangre argentina y lo que va a haber es participación si no me equivoco en las tareas de construcción de barrios populares una cosa de ese tipo sí una tareas urbanísticas bueno vamos a ver cómo anda vamos a ver cómo anda decime una cosa ¿no te parece que puede iniciar un conflicto bastante difícil de manejar si los narcos deciden matar a uno o dos soldados? no no creo porque las fuerzas de choque van a ser policías el gobierno argentino no creo que ningún gobierno argentino salvo el de Macri esté dispuesto a involucrar a las fuerzas armadas no 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 yo te estoy planteando al revés yo te estoy diciendo los narcos van a tener a tiro de revólver un montón de soldados desarmados con uniforme circulando en algún momento por Rosario quiero suponer si ya te entendí te cuento quiero suponer y deseo que así sea y que yo no me equivoque que el texto por el cual se manda la tropa es decir la orden hacia la tropa es ingresar una vez que la zona esté asegurada esto es lo que yo tengo entendido que va a suceder habrá zonas aseguradas en Rosario si la zona está asegurada quiere decir que se impuso la policía o la gendarmería o no sé quién entonces para qué quiere mandar el ejército habrá que hacer no 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 justamente esta es la cuestión porque hay que hacer todo un enorme laburo yo no sé si ustedes han visitado o conocen la zona sur de Rosario conozco bien Rosario bueno viste la Villa 31 la Villa 31 es Barrio Parque es un horror es un horror si si aparte la realidad de Rosario no es todo hay lugares de Rosario donde uno puede caminar tranquilamente esa es la verdad no por supuesto pero escuchame Rosario la verdad es que nos guste o no nos guste los bancos las financieras las constructoras las inmobiliarias te acabo de nombrar los cuatro canales principales de blanqueo de capitales que vienen de la droga capitales que se forman en el frente fluvial rosarino que está privatizado y por eso se ha transformado en una boca expendio de droga al resto del mundo porque la Argentina no produce suficiente droga pero sale por acá sale por acá bueno esas cuatro esas cuatro puntales han construido una ciudad muy bella así hay que acordarse hay que acordarse han construido una ciudad muy bella y parte de la plata que ha construido esa ciudad muy bella ahora y muy segura viene del narcotráfico en eso estamos totalmente de acuerdo Néstor muchísimas gracias por tu participación y seguramente te vamos a volver a llamar para poder intercambiar con algunas discrepancias pero con también con humor con mucho humor si no hay discrepancia pero es muy aburrido exacto tenés razón tenés razón así es por eso por eso son tan divertidos los matrimonios pero yo iba a decir algo más grosero pero está todo bien un abrazo fuerte un abrazo un abrazo un abrazo compañero gracias bueno Néstor Gorojoski en los micrófonos de Radio Rebelde vamos a dedicar este tema musical al gran al inolvidable Hugo Chávez tono de bolero como le gustan los venezolanos vale un abrazo